Hace unos pocos días subí un video que se hizo viral, donde con ejemplos concretos te hablaba de ese prototipo de personaje nacional, mundial, pero nacional también, que cada vez que hay elecciones en este país baja desde su Olimpo Sagrado a conectarse con nosotros, y muy usualmente con su lengua de izquierda y su bolsillo de derecha, champaña y caviar, como les llamo yo, da indicaciones y patrones de conducta y lo que este país necesita y te invita a votar de cierta manera. Bueno, el guaripola en estos momentos de esos artistas de acá, el gran referente que tienen, porque a nivel local tienen a Alfredo Castro, y afuera tienen a Federito Pascal. Pedrito Pascal, que es un tipo que cobra en dólares, Lucas, en dólares y fortunas, millones de dólares, y que dicta cátedra de lo que tiene que hacerse o no en Chile y todo el tema, se puso una polera de Gabrielito Boric y le dio todo su apoyo y hizo videos para los arbolitos antes de la elección de diciembre pasado. Ahora, hoy aparece con una foto muy posera, más que yo incluso, imagínense lo posero que tiene que ser, se puso en una fotito, mordiendo el borrador de la nueva constitución y diciendo que aprueba. Voy a tomar las palabras de uno de los integrantes de los Bad Boys y del partido de la gente, que le da varias cifras, pero las quiero referir, y lo cito a este chico, ya voy a dar su nombre, solamente para darle algunos ejemplos a todos ustedes, físicos nucleares, Einstein, que le hacen caso a estos pelotudes que bajan del Olimpo, a estos artistas, sobre todo a estos hueones que hablan desde afuera. Cuando, en diciembre, antes de que asumiera Gabrielito Boric, la benzina estaba en lucas, hoy día está a 1.250 pesos. En julio del año 2021, o sea, del año pasado, en julio, el dólar estaba a 7.30, hoy rozó la lucas, está en 9.80 más o menos, mañana puede estar en lucas nuevamente. En junio del año 2019, antes de que la manga de pelotudos y otros los normalizaran, se le ocurriera quemar medio país para su estallido social, en junio del 2019, las tasas hipotecarias en Chile, o sea, las tasas para que vos te puedas comprar un departamento, una casa, lo que sea, eran bajísimas. Creo que de las más bajas del mundo, y de Latinoamérica, sin duda. Hoy, las tasas de interés están por las nubes, está imposible comprarse un departamento, una casa, si eres un ciudadano normal, como tú, como yo, imposible. Se fueron a la mierda las tasas. Vamos al tema de la delincuencia. Estoy citando a este chico de los Bad Boys. Entonces, en diciembre del año pasado, hasta ahora, se calcula que entre un 40 y un 60% han aumentado los delitos. Para los pelotudes, vuelvo de nuevo, quiero incluirte, que dicen que todo esto tiene que ver con que la delincuencia ha estado siempre... Vamos a las cifras. Dato, mata, relato. Entre 40 y 60% han aumentado los delitos. ¿Quieres que siga? Podría seguir con muchas más cifras. Lo que te quiero decir, la raya para la suma, es que si le sigues haciendo caso a los artistas, a estos de caviar y champán y que cobran en dólares, vas a seguir hundido en el fango, cada vez más como ya estamos. Así que tienes dos lecciones. O actúas como un buen inteligente, o actúas como un pelotude y no seguimos hundiendo. Ya lo sabes. Vamos a decir que no. Chau.